Esto molesta el cuatro, al igual que mal parado el uno. Sabrieron la portezuela, pareja rápidamente, Itamudo fue a buscar punta en el segundo lugar. Va quedando Chiquiboy, Galimantin, avanza en el tercero. Cuarto va quedando Tissi India, en el último Makuto, pero cerca. Doblan la primera curva, 1400 metros, Itamudo mantiene un cuerpo, Galimantin. Se le acomoda el segundo, en el tercero está Chiquiboy, a un cuarto lugar, a un cuerpo. Va quedando Tissi India, en el quinto está Makuto, faltan 1200 en 24-4. Adelante sigue Itamudo, el tordillo Galimantin, lo sigue buscando. En el tercero adentro está Chiquiboy, a un cuarto va quedando Tissi India. Último sigue Makuto, vean el poste de los 1000 metros. Adelante sigue Itamudo, mantiene un cuerpo. En el segundo Galimantin, en el tercero puesto Chiquiboy, en 49-1. En el cuarto lugar sigue Tissi India, vean el poste de los 800 metros. Adelante Itamudo, Galimantin, por la parte de afuera es su enemigo. En el tercero viene acercándose, por la parte de afuera Tissi India. Cuarto va quedando Chiquiboy, adelante se mantiene Itamudo. Medio cuerpo Galimantin, segundo, y afuera está volando el caballo Tissi India. Cuarto va quedando Chiquiboy, entran en la última curva, se defiende Itamudo. En la parte de afuera Galimantin, en el tercero sigue avanzando Tissi India. Faltan 200, en la parte de afuera está Tissi India. Pidió permiso en la parte interior Itamudo tratando de responderle. En el tercero Galimantin, afuera está Tissi India. Itamudo está en el segundo tratando de buscarlo. Tissi India, medio cuerpo, siguen enfrascados. En el segundo está Itamudo, afuera Tissi India. Itamudo busca, gana Tissi India sobre Itamudo. El tercero para Galimantin, después Makuto en el último lugar a Chiquiboy.